Y ustedes saben amigos como me encanta el sol, pero a la larga me ha traído consecuencias, sobre todo en la piel. Hoy me encuentro en Uniderma, Perú, para hablar justamente de las lesiones que nos puede producir el abuso de tomar sol. ¿Cómo está Dr. Soto? Hola, Diana. Efectivamente, el exceso de sol nos genera consecuencias en nuestra piel. Si bien es cierto, el sol nos da alegría, nos calienta, pero este es acumulativo. Cuando el daño es acumulativo, pues lamentablemente, y si tienes predisposición genética, vamos a hacer de repente una lesión premaligna o maligna, como mostramos aquí en la figura. Estas son las famosas queratosis actínica, que son consideradas premalignas. Estas pueden convertirse en un carcinoma vasocelular, espinocelular, que son ya cáncer, si bien es cierto, cáncer de piel, pero en zonas localizadas. En este caso, por ejemplo, esto es muy común en el dorso de la mano, muy común en la frente, muy común en la cara, o sea, en zonas fotoexpuestas, porque el 80% de estas lesiones son exacerbadas por la radiación ultravioleta. Exactamente, doctor, y justamente le estaba comentando al doctor que me había salido una en la mano. Sí, por eso me puse guantes para aplicarte. Esta es una típica queratosis actínica, lesiones que ustedes se ven, se examinan en casita, son meas casposas, tienen una base ligeramente eritematosa. Pica. Pica, molesta, y así vienen los pacientes, ¿no? Entonces, también tienen otro tipo de lesiones, como son léntigos solares, cambios de color en la piel, son pieles fotoexpuestas. Entonces, ¿qué hacemos en estos pacientes que tienen esta queratosis actínica? Fácil, el nitrógeno líquido. ¿Qué me va a hacer? La crioterapia, justo, este es una pistola de crioterapia, se llama nitrógeno líquido. ¿Me va a doler? No, no duele, tranquilita, tranquilita. Ay, caí. Vamos a aplicar un poquito de nitrógeno líquido. No duele. Sí, y este hielo que se congela, mira, este escarchado que se ve a través de la pantalla, baja pues casi a 50, 60 grados. ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Esperar a que se seque? La temperatura, no, no, genera una quemadura por frío, y lo que hace esto, congela esa zona y mata las células que están ahí degeneradas. ¿Y mi piel se va a regenerar? No, va a formar como una quemadura, como digo, se inflama primero y luego vamos a ver una costra. Y esa costra cae más o menos en unas dos semanas máximo, ¿no? Máximo. En algunos casos, eso es todo, ¿no? Pero claro, se puede hacer una segunda sesión dependiendo del caso. En este caso, he aplicado nitrógeno líquido, pero en casos muy especiales puedo hacer una biopsia, por ejemplo, ¿no? Biopsia para determinar el diagnóstico. Pero yo no requiero de una biopsia. El diagnóstico es casi clínico y claro en esto, ¿no? Entonces, por ese motivo, le estoy aplicando de frente un nitrógeno líquido y verla de acá tres semanas, cuatro semanas. Perfecto, doctor. El doctor Soto es lo máximo. Miren, me ha curado acá en cámaras grabando el programa. Atención, tengan cuidado con esas queratosis. Si les sale algo en la mano, en la cabeza, en cualquier parte de su cuerpo, por favor, tienen que venir a hacerse su despistaje aquí en Uniderma. Sí, siempre es bueno examinarse, autoexaminarse en casa también, en el momento que uno se ducha. Y ante la duda de una lesión sospechosa, hay que venir acá a Uniderma, pero... Por supuesto que sí. Yo me voy ya con mi tratamiento para la queratosis. ¿Verdad que ya...? No queda nada, se va a formar la costrita. Mañana va a estar con una pequeña costra y en una semana, dos semanas, cae. Gracias, doctor. Volvemos, amigos.